¡Aplausos! A todos los que están en casa voy a pedir que salga aquí ahora mismo ¡La Terremoto de Alcorcón! ¡Está mi Terremoto! ¡Aquí estoy! ¡Vente a acá, Terremoto! ¡Me siento pequeña! ¡No me digas que tú vienes! ¡Que vienes acompañadísima! ¿Con quién vienes? ¡Dímelo ahora mismo! ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¡Bien! ¡Anda que el noche final de la TV! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, vengo con la banda puesta! ¡Dame, mira, ve! Con el directo del jurado, yo le le doy un beso ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa Modesto? Yo tengo ya la cafinitrina puesta en la boca ¡Ay! ¡Estoy nervioso, nervioso, nervioso! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar por el tercero! ¡Por el tercero! ¡Por el tercero! ¡Vamos a empezar por el tercero! ¡Vamos a abrir este sobre! ¡Este sobre! ¡Y vamos a decir! ¡Vámonos un poquito más para allá! ¡Para allá! ¿A dónde? ¡Aca! ¡Aquí es que está más centradito para las cámaras y las cosas! ¡Ya! ¡Me parece nuevo! ¡Léelo ya que está la gente impaciente! ¡Espérate que tengo que ponerme aquí! ¡Está aquí abajo! ¿Te has sujeto eso o qué? ¡A ver! ¡Sí! ¡Aquí lo tenéis! ¡Toma! ¡Ahí lo tenéis! ¡Ahí lo tenéis! ¡Ahí lo tenéis! ¡Tercer premio! ¡El tercer clasificado! ¡De la gala de carnaval drag de las palmas de Gran Canaria! ¡Muy bien dicho! ¡Muy bien dicho! ¡Representando a... ¡La casa vieja más palomas de Gran Canaria! ¡Tú te brazo y Drácula! Música Segundo, clasificado, Ladies, al Jeltama, mina dame los gurales, ma pero también… ¡Muy hoy yo, en Muyoya! ¡Vamos a por ello! el segundo clasificado representando a Pico Gráquez el inmueble Sama y el segundo maravilla que maravilla con esta música remoto dime me pongo nervioso perdón el modesto que te de la espalda el sobretorado llega el primero a ver vamos a pedir por favor la presencia aquí en el escenario del excelentísimo señor don Jerónimo Saavedra Acevedo alcalde de la ciudad de las palmas de Gran Canaria venido venidos conmigo venidos venidos para acá venidos por favor buenas noches muchísimas gracias señor alcalde estamos aquí y queremos decir y queremos decir que el ganador de la gala drag queen de las palmas de Gran Canaria 2008 2008 es representado por font group drag orión mutación la otra cara del ritmo león de la gala león de la gala La banda, no hay ninguna clara. Bueno, esto es una maravilla. Es volverlo loco, por favor. Que le ponga la banda al señor alcalde. ¡Hala! 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 Bueno, hasta aquí. ¡Nos vamos! Gracias a las palmas, gracias a todos. ¡Las palmas de la integridad! ¡Hasta la que viene! ¡Y ahora mismo vamos a la integridad! ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 al cuerpo! Lo que me pida es caminar canta abajo. No tienes que gozar antes de que te desviva. ¡Hala, hala, 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 al cuerpo! Lo que me pida es buscar el rago antipante. Tienes que disfrazarme y digan lo que te digan Ale, 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 ale Toda tu vida, que te tienes que comer Que te pones la prevención y las vacías de vida Ale, 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 ale Toda tu vida, porque tienes que saber que el porno te pasará Es para que si no te necesitas Ponte tu mejor mi caseta y me encanta más Es para ti me callar Para cantar al bailar y al rey Ponte tu mejor mi caseta y me encanta más Que la vida la sienta vivir Para cantar alinação de dirección Gallava plato con your phone 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!